Hola, soy Alejandra Mendoza, soy la coordinadora del programa Multicity Challenge 2020 y quiero invitar a cuatro municipios del norte de México que tengan muchas ganas de innovar y de mejorar la calidad de vida de sus residentes a participar en el programa. Entendemos que los problemas a los que se enfrentan los servidores públicos son cada día más complejos. Entendemos también que la ciudadanía cada vez está más frustrada por la inefectividad para resolver estos problemas y esto genera una crisis de confianza. Esta tendencia no va a cambiar a menos que cambiemos la manera en que resolvemos los problemas públicos. El Multicity Challenge 2020 es una iniciativa impulsada por The Governance Lab, The Tinker Foundation y Consejo Nuevo León y busca trabajar con los gobiernos municipales para enfrentar los retos del siglo 21 con las herramientas del siglo 21. Estamos muy entusiasmados por ver cómo esta colaboración ciudadana junto con el acceso a la red de expertos y la experiencia compartida de las ciudades participantes puede transformar los municipios mexicanos en ciudades mucho más sostenibles e inteligentes. Pueden encontrar mayor información en la página www.multicitychallenge.org. También tendremos un webinar informativo el 12 de marzo. Pueden también registrarse en la página. Los esperamos.